Ya es ajena, ya no quiere saber de mi querer Vamos arriba a sacudir la jaula Todo el mundo ahí en la casa Vamos a ver el pajarito Ya es ajena, ya no quiere saber de mi querer Me baten todos mis trajes Y ahora no sé qué voy a hacer Sí, señor, con toda la energía, con toda la fuerza Comenzamos esta jornada de martes Con toda la información Diciéndoles que a esta hora Estoy en condiciones de afirmar que Luis Suárez ¿Quiere la posta? Pero espera, ¿en serio? Ojo, que está todo el país pendiente de esto Luis Suárez Estaría confirmado Hablando con algunos dirigentes Tengo información diferente a la que tiró Diego Son otras fuentes ¿Pero fuentes? ¿Fuentes del presidente de Nacional o fuentes de...? Tito Fuentes Tocaba las pailas Tener expectativa, pónganle el zócalo Montelongo va a contar la verdad Estoy en condiciones de decir que Luis Suárez Se está haciendo una campaña para que Luis Suárez venga Campaña de todo el nacional Ni sabían ustedes Muy parecida a la campaña Última fuente Última fuente ¿Qué es esto que es? ¿Un pandero? No, no, pibes, esto es un plato grande Ahora sí Llegó la fuente Llegó la fuente Bólenas lo traemos todos Porque todos somos Peñalú Una hinchada que se juega entera Para la luz La Egrárdida ¡Campión! Bólenas lo traemos todos ¿Qué le pasa? No, no, en serio va a venir a Nacional, se los digo así. ¿Pero está confirmado? Bueno, después ustedes ven. Pero no es lo que dice Jocas. No es lo que dice Jocas. No, pero yo tengo otra fuente. Yo voy directo, Jocas como que le tiran de costado. Yo voy derecho, al grano. Yo hablo con Infantini de esto. ¿Usted? ¿Quién? Infantino. Infantini. El de Fantino. Ah, Alejandro Fantino. ¿Usted una vez fue trending topic como Jocas? Bueno, creo que sí. ¿Para? Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Y una vez, sí. ¿Para alguna más gana, no? Antes de caer a la fiscalía, ¿no? Probé una farmacia una vez. ¡Ay, no! No tuve más remedio. Excelente. Bueno, señores. Carolina Cose, ¿vieron con la cuestión del TLC? Dice que no está tan de acuerdo, que puede perjudicar la industria uruguaya, el TLC con China. Y dijo, si nos abrimos de un día para el otro con China, Andeos Industria Uruguaya. Hay que ir de a poco, dijo un proceso de trabajo, con contrapartidas, con proceso de preparación, y tiene que estar muy claro todo. ¿Verdad? Eso que no puede ser las apuradas. Claro, que no puede ser las apuradas. Que no nos podemos abrir así de una con los chinos, por lo menos que ellos estén con protección y... Digo... Seguido, tener la pastilla del día después ya preparada. ¿Qué? No, porque si no, después te aparecen todos chinitos, chinitos, chinitos. ¿Qué dice? Vamos a terminar todos chinitos. Bueno, es como Carolina Cose dice, hay que ir despacio, juego previo, unas caricias. No es así directo. Es como el sexo. Tiene que haber... ¿Mujica no había planteado hace un tiempo traer a una comunidad china a trabajar acá en el campo? ¿No había dicho algo de eso? ¿Qué haces vos? Si me anda todo bien. Una vez que anda todo... Lo extraña. No es igual. Bueno, entraron a la casa de la nata. Maldonado. ¿En serio? Entraron a la casa de Jorge Lanata. ¿Y qué le robaron? ¿Eh? ¿Qué le robaron? A ver, intentaron robar la casa de Maldonado de Jorge Lanata. El periodista comentó en su programa de Radio Mitre que entraron por la ventana de la cocina y cuando cortaron las cámaras, sonó la alarma que alertó al personal de seguridad. Confirmó que revolvieron todo, pero no robaron nada porque presuntamente buscaban dinero. Y buscaban dinero, los boludos. No, pero en serio, vos no dejaste ni un mango, botón, ahí. No le das vida a nadie. ¿Qué querés que te roben la licuadora, gordo? Bueno, no se llevaron nada. Mirá que es una manga de boludo del primero al último. Los chorros uruguayos son tremendos boludos. Para mí que tendrían que ir a Argentina y hacer un curso intensivo con Cristina. Ahí sí van a saber robar tranquilos. Todos los caminos los llevan a Cristina. Es que él termina siempre ahí. No, la boluda cree que la gente no se da cuenta. Tienes que decir que le patina. Bueno, otra más de Argentina. Tenemos muchas noticias de Argentina, de nuestro país hermano. ¡Vamos, vamos a ganar! Ricardo Darín confirmó que tiene el documento definitivo de nacionalidad uruguaya. Se hizo uruguayo. ¡Bienvenido, Ricardo! Uruguayo, uruguayo. Claro que sí. Uruguayo, uruguayo. Como el dulce de leche, ¿eh? Como Gardel, uruguayo. ¿La siu está con el embó? ¿La siu está con el embó, Ricardo? Dijo, estoy muy contento que Uruguay haya entrado al mundial porque estuvimos cortando clavos, dijo. ¿Va a hinchar por Uruguay en el mundial? ¿Hinchar por Uruguay? Ah, pero con toda la nacionalidad, ¿bien? Con toda la nacionalidad. Eh, pasás el... ¿Dijo que le faltaba el termo del mate bajo el brazo y ya? Sí, no, es que es hincha. Dice, suerte que entramos al mundial, si no, no sé qué. Y ahora solo espero que gane el Rampla, que me dice. Ah, ¿se hizo de Rampla también? Se hizo de Rampla, sí. Es más, él creo que venía en el barco y se bajó ahí. Dijo, no, bajame acá que quiero ver el Olímpico. Se bajó en el Olímpico. Bueno, fue ganado. Porque uno lo dejó en la puerta. ¿Y dónde va a vivir, sabemos? No, no. ¿Dónde va a vivir? En Punta del Este. ¿La Pedrera no vive? ¿No tiene casa en La Pedrera? No sé, Chiquilina. ¿Ves que tenía en La Pedrera casa? Creo que va a vivir en Mesa 3, la cooperativa allá de Garzón y Flores. Mesa 3. Por lo menos el departamento, no la dirección. Lo que pasa es que en Mesa 3 ya tiene el salón cumulado por los cumpleaños. Ah, está bueno. Sí, por Garzón y... ¿Vas a ser vecino de Marianito? No, Colón ya es barrio, un barrio bravo. No, no. Vás acá a Sallago, que es más fino. Sí, tonto más. Bueno, bienvenido, viejo. Vamos arriba, Ricardo. Mirá que te hablo el argentino para que entiendas el idioma, ¿viste? Porque yo hablo todos los idiomas. Si fuera inglés, le hablaba en inglés. Si fuera inglés, le hablaba en inglés. Porque yo soy polígamo. No, no, no. No, pero es otra cosa. No, polígamo. No, polígono. ¿Cómo es? Polígono de tiro. Políglota, Montes. Políglota. Políglota. Ahí está. Políglota. Bueno, bueno. Tremendo actor, la verdad. Se nota que es tremendo... Se nota no. Es tremendo actor y se nota que es tremendo tipo. Así que bienvenido a Uruguay. Te recibimos de brazos abiertos. Este es tu país. Y cualquier papel, que tengas una película o lo que sea... No para protagónico, porque te lo dejo a vos, pero... Para ser como el que levanta el centro. Para ser el 2 de Ricardo. Exacto. Pero Ricardo no hace... Y él remata la cuarteta. La, 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 la... ¿No sale Murga? ¿Viene que le diga que le diga que salga en una Murga con ustedes? Y además... No, pero Ricardo no hace películas condicionadas. No, no, no. Pero no, no. Yo trabajo otro género. Trabajo dramático también. Ah, ah, mirá. Claro. Uy, uy, qué dramático. Ay, Montez. Actor dramático. Este, lo voy a ofrecer para salir en La Gran Muñeca. 500 pesos por tablado, escuchame. Al cambio como está. Que capaz que le entusiasmas. No sé, mirá, eh. Que no lo dudes. ¿Por qué no? Es una fortuna. ¿Por qué no? La voy a pensar, eh. Vaya tirando. La voy a pensar, eh. No lo dudes, Montez. Pero después lo pongo al lado de mí y le digo, oh, mirá que tenés que cantar, eh. No me agarroñé. Cantá, por señor, padre. Le fumo, le fumo un paquete de cigarros así para que se manquen. Tengo un amigo que canta arriba y le trajeron uno nuevo y le fumé dos paquetes de cigarros para que se manquen. No, sabía cantar. Bueno. No, no, no. Y me quedaste conmigo del malo que tú me querías. Te burlaste. No me quedas diciendo que me lo que es tu paquete. Me engañaste. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿La Argentina? ¿La Argentina? ¿La Argentina? ¿La Argentina? ¿La Argentina? ¿Qué país generoso de Argentina? Volvió antes de un viaje. Ah, no. Atrapó al esposo siendo el infiel y la insólita excusa de él se hizo viral. Ay, no, qué visto. En TikTok se viralizó. ¿Cuál fue la excusa? La pareja no solo la engañó con otra, sino que luego intentó convencerla con argumentos increíbles. Le dijo, ella es una amiga del trabajo que vino a darme unas capacitaciones. Cuando el día que yo había faltado. ¿No se la cree? Qué marmota. No es lo que parece, amor. Se excusó el hombre. Siempre dice eso, ¿viste? Que siempre es. No, no es lo que parece. Y estás ahí, nebrado. Si ya estás enganchado, vamos. ¿Cómo no es lo que parece? Las apariencias engañan. ¿Eh? Las apariencias engañan. Claro. La capacitación. Según la capacitación. ¿Usted dio capacitación? ¿Era práctica o teórica? Bueno, habría que ver en qué trabajaba él, ¿no? Claro, sí. Capaz que hacía yoga. ¿De qué? O hacía danza, no, danza libre esa que hacen. ¿Viste que fue una música? Danza contemporánea. Capaz que era sexóloga ella, yo qué sé. Ah, puede ser. Que estaba capacitando. Puede ser. Otra de las excusas que le puso es buenísima. Además, es la prima de un amigo, le dijo. ¿Pero era compañera de trabajo o la prima de un amigo? ¿En qué quedamos? Bueno, y como si se importara. La compañera de trabajo, pero la prima de un amigo. Escuchan, ¿qué tiene que ver la prima? Artigas se casó con la prima de él, no con la de un amigo. Y vos te dijiste, vamos, ¿quién no anduvo con la prima? Vamos. Vamos a ser sinceros también, Cholo, porque siempre... No, la hipocresía no. No, yo anduve con... ¿Qué juicio? Yo anduve con... Yo tuve una historia con mi prima y con la hermana de él. ¿Con tu prima? No. No. Pasa, pasa, pasa. Maramonte, ¿pero la chica compartió eso en TikTok? Compartió en TikTok, se comparte en TikTok para que tenés que capitalizar esto. Claro, la angustia la capitalizó. Un noviazgo de cinco años, le dijo, no tires cinco años por un malentendido, le dijo él. ¿Él le dijo eso todavía? Pero ¿qué? A mí, en un tiempo, venían muchas a capacitarme. ¿En serio? Porque papá, con los que tenía campos, él invertía mucho dinero en mí, en mi educación. Y estuvo bien, porque hoy se nota. ¿Y en qué lo capacitaron? Había una cola de chicas para capacitarme a mí. ¿Qué? Ay, Dios. Una cola de chicas. Ya te digo inglés. ¿Esto termina mal de acá, Chuy? Bueno, inglés, francés... Te quemo las tendencias de nuevo. En inglés, me enseñaban inglés, francés, matemáticas, repujado en cuero, flores de azúcar. Jugaba lenguas, también con ellas. ¿Eh? ¿Con ellas? Y me ponía todo, nota 12. Nota 12. Ah, porque eras muy bueno vos. No, porque si no, mi padre no le pagaba. No le pagaba. Cuando me pusiera menos, no le pagaba el sueldo. Claro, no tiene. Y este, es brava la infidelidad, ¿eh? ¿Viste que es el que llama a la oficina a un hombre? ¿Qué tiene que...? ¿Cuál? Se llama a la oficina una mujer. Le dice, ah, quería saber, este... Habla con la secretaria, ¿no? Quería saber si mi esposo ya se vino. Sí, sí, dos veces. Ahora está... ¡Ay, no! Podés creer que yo, yo lo sufrí también, ¿eh? Porque Marta, cuando estaba embarazada, yo la encontré con otro. Ay, todo mal, ¿qué está diciendo? Embarazada, le digo, ¿qué es esto? Me dice, ah, te vas a enojar por un antojo. Ay, no. No le de tanto color. Arrancó light. Le dice la hija al padre, papá, pero vos nunca... Ay, por favor. Papá, vos nunca te enamoraste. Sí, en el jardín de infantes de la maestra. ¿Y qué pasó? ¿Se enteró tu madre y te cambió? Y una recomendación que te voy a dar a Osgonza, que la otra vez tu novia te dijo eso. Ay, no. Tenés cuidado, porque cuando te dicen no hay química, es que estás probando con otro tubo de ensayo. Y se marchó.